Sí, realmente fue un Palermo soñado. Uno siempre tiene las expectativas de ir a hacer un buen papel, que los animales que prepara durante todo un año gusten, que sea de interés de los productores, de los asesores, generalmente que son después quienes te hacen negocios por semen, por embriones y por los productos mismos. Pero hay momentos en donde esas expectativas exceden los resultados, digamos, porque nunca nos hubiéramos imaginado, si bien nosotros de antemano sabíamos, porque ya hay un precatálogo, ya hay una inscripción en Sociedad Rural, entonces 15 días antes de la exposición uno ya sabe contra quiénes va a competir en cada categoría y nos habían tocado realmente las categorías más pesadas en donde teníamos que entrar en primera instancia, en la primera subdivisión, con los grandes campeones de la Nacional de Corrientes que se realizó en junio pasado, que es la segunda exposición de importancia después de Palermo. Y ya el hecho de entrar en la primera división con los grandes campeones, Ternero y la gran campeona Ternero, y Ternera era... Si le ganábamos a ella, teníamos las grandes posibilidades de tener los campeonatos. Claro. Y bueno, se dieron las dos, ganaron bien las dos, la vaca también tuvo su reservado de campeón, que perdió con la que después resultara gran campeona de la exposición, una vaca que viene... Tuvo cuatro participaciones entre Palermo y Nacionales, y las cuatro veces que fue, salió primer premio, tuvo dos campeonatos, un reservado, o sea, ahora cumplió ya su ciclo de exposiciones y quedan sus hijos, que aparentan ir por el mismo camino. Y más allá de eso, de los premios, fue el comentario de todo el galpón que le llamamos a nosotros, de los mismos cabañeros, asesores, veterinarios, que quedaron impresionados con los productos, tanto con la Ternera como con el Ternero. El Ternero más todavía, ¿no? Tiene un futuro impresionante. Cada vez que... Bueno, venimos siguiendo hace varios años, ¿no? Pero cada vez ponés la vara más alto. ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Con cuánto vas a ir? ¿Y qué querés lograr el año que viene? Porque cada vez va más con más. Es un gran problema. Como se dice, uno siempre quiere llegar a lo más arriba que se pueda. El tema es después mantenerse. Nosotros, si bien se viene dando, que no solo que nos estamos manteniendo, sino que año tras año es un paso más. Y directamente lo que nos falta para culminar este ciclo de crianza y demás es tener o un gran campeón, o un reservado gran campeón, o un tercer mejor de la exposición, hablando de todo en general. Claro. Pienso que como van las crías y como vienen los lavajes, los embriones produciendo, no sería nada raro que el año que viene o el año siguiente, para eso ya nos estamos preparando. En el año 2021, en Corrientes, se va a hacer el Congreso Mundial Brasford, el cual se empezó a publicitar hace un mes, en la Nacional de Corrientes, en donde van a venir animales en pie desde Paraguay, desde Uruguay, y jurados de todo el mundo. Sin duda, Aguará y la ternera marina, en Corrientes, en el Congreso Mundial, ya van a ser adultos, van a estar en la categoría más grande, y le ponemos todas las fichas para eso, ¿no? Y ya a esa altura esperemos tener hasta hijos de ellos y hermanos enteros, que van a nacer este año. Es que cada año no nos separa nunca. Ahora ya estamos pensando en el año que viene y en el 2021, y ya estamos produciendo embriones de carlota, ya en pocos días vamos a estar punzando a las terneras, que si bien tienen 10 meses de edad, ya podemos punzarlas para hacerles embriones, y el año que viene ya van a estar naciendo crías de ellas. Cuando ella todavía natural no va a tener ninguna cría, ya por transferencia de embriones va a haber crías de ellas. Y a su vez, con las ventas también, esto se esparce y tenés que competir por allí, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Esta competencia que se tiene, pero con hijos de, o derivados de, y bueno, es así. Es la ley. Es la ley, como de hecho, a nosotros nos compraron una ternera el 100%, recién me escriben que ya llegó, está en Chaco, la compró un inspector de la Brafford, el cual siempre compra puntualmente hembras para donantes, o sea que muy probablemente el año que viene esté compitiendo con la hija de mi ternera. Él ya también nos había comprado otra, que ya está saliendo a pista también. Entonces la genética que uno produce, después se reproduce en otras cabañas, y uno compite con su misma vara. De hecho, el toro campeón senior, la categoría más grande, el toro que compró, que presentó la cabaña La Dominga, de Ischilín, es hijo de una vaca mía, que llevamos a Paraguay en el año 2015, y había salido campeón en Paraguay. Entonces este año teníamos en la fila final a la ternera menor, a la más chiquitita de la primera de la fila, a Carlota como la última, la vaca, al ternero, a la guará, como el primero de la fila también, y el último de la fila de machos era Napoleón, un toro, hijo de una vaca nuestra también. O sea que teníamos cuatro animales en las dos filas finales, con genética de San Valentín. Bueno, con mucha satisfacción me imagino, así vale la pena el cansancio y la satisfacción de todo lo que se realiza durante años. Así que bueno, Marcelo, sabemos que fuiste con bastante gente, que muchos son los que te ayudan, que te alientan desde aquí, por el trabajo y por todo lo que se expone. Sí, el trabajo nuestro es una empresa muy familiar, y que dejame agradecer amigos, vecinos, contratistas, que nos ayudan en la producción a diario. Seguramente me puedo olvidar de algunos, pero te puedo nombrar a la familia de Eduardo y Pablo Bilbao, a Carlito Zavala, Lourdes Ricabarra, Carlos Marcos, Eduardo Echeverry, Juancito Aramburo y familia, Luis de Stasi, toda esta gente que de una u otra forma siempre en algo te apoya, servicios que se prestan, esto es un trabajo familiar, digamos, y las cosas se hacen con apoyo de todos, a toda la comunidad de Maquena que nos ha estado apoyando, y sin ninguna duda a Memo Mació, que es el pilar fundamental para nosotros en Palermo, que es un chico que le gusta mucho lo que hace, que aprendió muy rápido de otros cabañeros, si bien él no se dedica a esto, él tiene su oficio, su trabajo con su padre, pero para Palermo y los diantes de Palermo, él se pone en modo Palermo, y es muy lindo que le haya gustado, que haya aprendido cosas, que haya hecho una cantidad infinita de amigos, que de esto también se trata Palermo, de tener amistades y que se puedan seguir después por las redes sociales y demás, y para nosotros fue una gran satisfacción que a él le guste, que él nos apoye, y que haya hecho un trabajo impecable. Bueno, Marcelo, nuevamente te agradecemos por estar acá, felicitaciones, y bueno, y a pensar en lo próximo, ¿no? Exacto, desde ya muchas gracias a ustedes, que siempre han estado desde el primer momento, que pisamos sociedad rural, siguiendo las alternativas que pasaba allá, que no es fácil, porque allá no tenés señal, es un mundo de gente, y tenés que estar con mil cosas en la cabeza, pero sabíamos que desde acá nos estaban siguiendo, y la gente podía seguir los pasos de lo que sucedía en la exposición, y bueno, como te dije, ya hoy trabajando para el año que viene, y para el otro también, y no se corta, es algo que es un día a día, y después en 365 días se ven los resultados. ¡Gracias!